Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos y todas, a todo el público que está presente, al público que está virtualmente. Es un gusto para nosotros como equipo del Proyecto Mosaico Genético en México estar aquí en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo presentando una etapa de este proyecto. Este proyecto arranca en el 2018 y actualmente estamos realizando una serie de actividades con un financiamiento que obtuvimos de CONACYT. Para mí es un gusto presentar a Víctor, que nos va a dar la conferencia de hoy. Víctor es antropólogo especializado en el estudio de la evolución y la historia demográfica de las poblaciones humanas a partir de la variabilidad genética. Es profesor investigador de la ENA, donde imparte cursos de genética y es responsable académico de los laboratorios de genética molecular y de fisiología bioquímica y genética. Su trabajo en investigación se ha enfocado principalmente al estudio de la variación genética en las poblaciones de Latinoamérica, la variabilidad de los genes relacionados con la respuesta inmune, la herencia biológica africana en México, la asociación de factores genéticos con fenotipos multifactoriales y la evolución reciente de las poblaciones humanas en el continente americano. Su contribución a estas temáticas se ve reflejada en alrededor de 50 publicaciones científicas en revistas arbitradas. Muchas gracias Sandra por la presentación y al museo y a todo el equipo de Mosaico, la organización de este evento. Bueno y antes que nada quisiera empezar platicando un poco sobre el proyecto Mosaico, que es un proyecto ciertamente de experimentación, en tanto que por primera vez tenemos una interacción, un puente entre artistas, antropólogos, genetistas y diferentes especialidades, tanto del campo de las artes como de otros campos. Y bueno, fue visto inicialmente como un proyecto que nos daría una plataforma para divulgar algunas cuestiones críticas sobre la genética y cómo esta nos puede afectar en el día a día. Pero creo que ese experimento, más que una plataforma de divulgación donde nosotros tenemos conocimientos bien definidos y respuestas, más bien nos llevó a un aprendizaje y a plantear nuevas preguntas que tenemos que ir respondiendo colectivamente. Creo que ese es un poco el resultado hasta ahorita. Y bueno, próximamente tendremos varias exposiciones. Una exposición será en este mismo museo y que tendrá que ver justamente con la visión antropológica de lo que fue este proyecto, que está centrado especialmente de todos los aspectos de la genética y de la genómica. Se centra principalmente en las pruebas de ancestría, que son pruebas genéticas que se han vuelto muy populares en el sentido de que uno puede adquirir alguna de estas pruebas y recibir información sobre sus ancestros e incluso en algunas ocasiones sobre la predisposición a algunas enfermedades. El hecho de que estas pruebas y el mercado que emergió a partir de esto nos alcance a todos y sea un objeto de consumo muy demandado en diferentes países, pues nos motivó a reflexionar y a hacer esta suerte de experimento en el que tenemos personas a las que se les dio información que normalmente no reciben los consumidores. Esta información tiene que ver con los alcances, limitaciones e implicaciones que pueden tener estas pruebas y también incluye o incluyó más bien en las primeras etapas del proyecto pues información sobre cómo se hacen las pruebas, todo lo que implica hacerlas y es un poco, yo digo un poco en broma con mis colegas, que pues es un poco como decirle a alguien pues cómo se hacen las salchichas o cómo se hacen las hamburguesas, ¿no? Es decir, es un objeto de consumo muy cotizado, pero la gente pues debe saber un poco cómo se hacen, ¿no? porque pues tienen cuestiones que quizás sean de interés para su propio bien. Entonces, bueno, el equipo de mosaico genético se compone de muchos especialistas de diferentes áreas en esta imagen están solo algunos de los colegas que hemos coincidido en este proyecto y particularmente en este caso están algunos de los que están en esta nueva etapa, ¿no? de 2021-2022 Entre ellos, pues hay varios antropólogos, artistas y genómicos y bioinformáticos, ¿no? El proyecto consistió en que un cierto número de artistas, creadores o incluso deportistas, ¿no? En fin, personas de diferentes ámbitos de la cultura, etcétera participaron en un estudio que es un poco como un modelo o un ensayo de lo que ocurre con los participantes que solicitan una prueba genética o que participan en algún estudio de investigación, ¿no? Entonces, estas personas recibieron toda la información que normalmente se daría en un proceso de consentimiento informado pero además se le dio información más específica y más detallada sobre los aspectos antropológicos, sobre cómo nosotros vemos las posibles implicaciones de que las compañías o las instituciones generen tantos datos personales y nos presenten una serie de resultados que generalmente la gente asume como verdad absoluta porque todo el aparato, digamos, científico, ¿no? tiene un poco como que esa consideración la gente piensa en términos de resultados que son verídicos, que son definitivos, ¿no? Entonces nosotros intentamos ampliar la visión sobre esto y darles una visión mucho más contextualizada y bueno, no sé qué tan exitosos fuimos porque ciertamente no es fácil, ¿no? Y además, pues no tenemos realmente tanto tiempo para estar interactuando con las personas una por una entonces eso será algo que tenemos que evaluar pero esa es la idea general y posteriormente hubo una etapa en la que estas personas recibieron sus resultados en una sesión que tuvimos en el Centro de Cultura Digital y nuevamente ahí hubo un espacio para que preguntaran para que expresaran lo que estos resultados suponían para ellos y pues hay todo tipo de reacciones, ¿no? Hay gente que se sintió identificada, por ejemplo, con un componente ancestral muy específico, ¿no? que identificaron otros tal vez se decepcionaron, ¿no? porque lo que vieron no concuerda mucho con su historia familiar algunos se escandalizaron, ¿no? porque pudiéramos cuantificar unas ancestrías específicas y dárselas en un formato determinado en general muchos estuvieron contentos, entusiasmados, sorprendidos y después de meditar o de llevarse esto crearon sus obras, sus reflexiones que están en la página del Mosaico Genético en la Galería Virtual y parte de estas obras se va a ir exhibiendo en diferentes espacios uno es este museo otro será el de la Ciudad de México actualmente hay una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro y ahí se irán viendo y contextualizando algunas de estas obras, ¿no? y bueno, pues la conferencia de hoy trata un poco sobre algunas reflexiones que a mí particularmente me parecen importantes y también creo que es parte de un trabajo colectivo, ¿no? o sea, parte de lo que yo comentaré hoy pues proviene de las pláticas con Sandra con Minerva, con Alejandro, Miguel con Paola, que no andan por acá con Gastón, con Mónica con los alumnos por ejemplo, hace unos días pues también con otros colegas van a estar más adelante el día de hoy en el panel como César, por ejemplo, ¿no? bueno, entonces el proyecto Mosaico tiene esta intención de divulgar pero yo creo que más que un conocimiento definido terminado, acabado o perfecto, digamos más bien, nos está llevando a replantear varios de los conceptos con los que estamos trabajando o intentando caracterizar la diversidad genética humana y contar historias, ¿no? porque esta parte, digamos de la genética humana que es la genética evolutiva finalmente tiene y tiene muchos aspectos, ¿no? tiene aspectos que tienen que ver con la biomedicina tiene aplicaciones muy específicas por ejemplo, en el caso de trasplantes enfermedades raras en fin, y tiene también aplicaciones por ejemplo, en el caso de derechos humanos y identificación humana, ¿no? que es algo que México tiene una enorme necesidad social pero también tiene un aspecto que es el de contar historias la genética evolutiva humana de alguna forma nos cuenta historias sobre nuestros orígenes sobre migraciones sobre procesos adaptativos flujo génico, por ejemplo que afecta nuestra manera de ver el mundo tanto en un pasado remoto es decir, acontecimientos desde la prehistoria, por ejemplo hasta cuestiones más recientes ¿no? como por ejemplo el mestizaje que es un concepto muy revisado hoy en día sobre el cual hay mucha reflexión pero que se ha venido abordando con los datos genéticos pues desde no sé desde que Ben State hizo las primeras fórmulas para calcular porcentajes de mestizaje no sé si en los años 30 o por ahí más o menos ¿no? entonces realmente tiene ya casi 100 años esto que hoy en día llamamos estudios de ancestría tiene como origen estos cálculos de mestizaje en poblaciones humanas y que se hacían inicialmente con los grupos sanguíneos ¿no? hoy en día se hacen con miles o millones más bien de datos a nivel del genoma completo y por supuesto dan datos mucho más detallados quizás la diferencia más importante entre esas estimaciones que se hacían hace casi ya 100 años es que se hacían a nivel de una muestra poblacional no a nivel individual ¿sí? y hoy en día los datos que recibimos generan estas compañías o algunos proyectos de investigación son datos a nivel personal entonces eso es un cambio muy importante ¿no? antes todos los estudios de mestizaje pues eran para caracterizar una ciudad entera o un pueblo y principalmente se hacían con fines de hacer o más bien llevar a cabo ciertas metodologías de tipo epidemiológico sobre todo en estudios que llamamos de casos y controles o sea cuando se comparan personas y o sea personas sanas o que no tienen una enfermedad particular con pacientes que tienen cierta enfermedad en ese contexto se empezaron a hacer estos estudios de mestizaje justamente para ver que los grupos que se están comparando pues fueran más o menos similares que no fueran muy distintos ese fue los primeros estudios de mestizaje que se hicieron y de ahí llegamos al 2021 con las pruebas de ancestría como un mercado en ebullición que crece exponencialmente y que tiene toda una industria atrás en la cual quizás el beneficio más importante de las compañías no es ni siquiera el dinero que la gente paga por hacerse estas pruebas uno puede ir ya en algunos países a una tiendita de conveniencias o sea un Oxxo o algo así y adquirir una prueba de estas pero el dinero no es el principal beneficio que reciben las compañías sino el principal beneficio en realidad son los datos los datos que van alimentando y es el capital con el que verdaderamente cuentan estas compañías entonces parte de las preocupaciones que hemos vertido en este proyecto es no decimos realmente que eso esté bien o está mal pues es como comer una hamburguesa o tomarse una Coca-Cola pero sí debemos ser conscientes de lo que suponen es un poco como la política de salud pública de hoy en día de tener sellos que adviertan un poco a la gente sobre esos objetos de consumo la gente es libre de adquirirlos o no pero deben saber cómo se hacen las salchichas cómo se hacen las hamburguesas y qué ingredientes tiene la Coca-Cola entonces es un poco lo mismo bueno claro estas compañías pues disfrutan digamos del prestigio de que su producto pues es un objeto tecnocientífico entonces la gente lo ve como algo que yo quisiera regalar en Navidad hemos comentado que quizás a veces no es el mejor regalo sobre todo las pruebas de ancestría que tienen promociones para el Día del Padre por ejemplo porque una de las implicaciones que se ha visto es que buscando en estas bases de datos mucha gente se ha dado cuenta de que pues sus papás no son sus papás o sus hijos no son sus hijos y es uno de los hallazgos inesperados que frecuentemente se encuentran con este tipo de pruebas ¿no? otras cuestiones han llegado incluso al ámbito de lo penal ¿no? se han llegado a encontrar a través de explorar estas bases de datos familiares de asesinos seriales que no habían sido identificados en décadas sobre todo en Estados Unidos y esto tiene que ver con que son tantos millones de personas las que han dado sus datos genéticos que incluso ahora indirectamente pueden trazar ese perfil genético y relacionarlo con familiares y dar con la persona ¿no? siempre y cuando las evidencias se hayan mantenido almacenadas etcétera ¿no? entonces eso aunque son parecieran anécdotas en realidad nos llevan a ver que estos objetos ¿no? que los vemos como lúdicos porque es una industria del entretenimiento realmente las pruebas de ancestría no son entretenimiento pero pueden llegar algo que ya no es entretenimiento que ya es algo serio porque puede haber consecuencias en términos de no sé tus relaciones familiares y lo que eso pueda suponer en cuanto a herencias derechos etcétera ¿no? crímenes ¿por qué? porque ahora la policía ya está autorizada para acceder a estas bases de datos ¿sí? las primeras veces lo hicieron de manera irregular ahora ya están autorizadas y algo que comentaba Miguel por ejemplo es que las compañías siempre encuentran la manera ¿no? ahora dicen bueno es que estamos contribuyendo a que se haga justicia ¿sí? cuando el problema era que había sido una vulnerabilidad de los términos y condiciones que originalmente habían firmado con los participantes ¿no? pero bueno una parte importante del proyecto fue justamente intentar comentar hasta donde podíamos dentro de nuestras posibilidades de comunicar cómo se hacen estas estimaciones ¿no? y justamente el objetivo era decir son estimaciones que tienen incertidumbre es decir no son mediciones científicamente incontrovertidas incontrovertibles perdón o incuestionables sino que tienen incertidumbre pueden cambiar y van a cambiar porque dependen de un montón de premisas un montón de condiciones que asumen los científicos ¿sí? y esas premisas dependen de muchas cosas dependen de nuestros modelos matemáticos dependen de nuestras herramientas tecnológicas desde el momento de analizar el DNA por ejemplo ¿no? pero también dependen en última instancia de lo que piensan los científicos y lo que piensan los científicos tiene que ver con la historia cultural que cada científico aprendió en su escuela es la cultura que tiene cada científico y la manera como piensa la etnicidad la nacionalidad etcétera entonces por ejemplo hay una crítica reciente en el debate por ejemplo que hubo entre bueno no un debate pero un conversatorio entre Yasnaya Aguilar y Jocelyn Santiago recientemente donde hay una crítica muy directa ¿no? del uso de estas categorías étnicas poblacionales y ellas no son las únicas este debate ha madurado y hemos visto que hay como dice Miguel un batidillo o sea un licuado ¿no? de categorías políticas lingüísticas y de diferente tipo que además muchas veces nos llevan a un problema de que ciertas categorías están fuera de tiempo están descontextualizadas ¿sí? por ejemplo en una prueba de ancestría a veces les van a dar ustedes resultados de su porcentaje de herencia neandertal que es un concepto que nos lleva a la definición de especie desde el punto de vista de la paleoantropología es decir desde el estudio de los fósiles también les pueden decir en ese mismo análisis el porcentaje de herencia alemán que ustedes pueden tener que es una categoría de nacionalidad política ¿no? es decir eso tendría que ver con fronteras de un estado o nación y la definición de esas fronteras pues es muy reciente ¿no? y después podrían tener otras categorías que son lingüísticas ¿no? entonces es muy complicado elaborar una explicación coherente cuando tenemos un problema de falta de ¿cómo diríamos? de contextualización ¿no? de todas esas categorías entonces es complicado y bueno creo que el ejercicio que yo más recuerdo de este proyecto de investigación es precisamente cuando nos sentamos con los resultados a intentar elaborar el reporte que les dábamos a los voluntarios creo que de todo eso quizás es para mí lo que quisiera que estuviera grabado en un video porque fue muy complicado realmente ¿no? y todo dependía del conocimiento que teníamos de los grupos étnicos de la historia de Mesoamérica de no pues hasta aquí y hasta allá pero también simplemente este ejercicio decidir en cuántos componentes íbamos a dividir este análisis de ancestría y cuántos íbamos a mostrar y cuál era el mejor o el más ajustado ¿no? y eso me lleva a que inevitablemente hay decisiones que son un tanto arbitrarias y la representación también es un poco arbitraria al final llegamos como a un consenso de lo mejor posible de acuerdo al grupo que estábamos ahí tomando decisiones ¿no? la doctora Sandra Romero yo mismo Paola, Miguel y otros antropólogos pero al final no es que esto sea como medir la estatura o medir el conteo de células en una gotita de una muestra a lo que voy es que es diferente no es algo un objeto o una parte del cuerpo que exista de la misma manera que existen esas cosas que a veces intentamos medir con mayor o menor precisión ¿no? es algo que finalmente es un producto también de nuestra imaginación y de nuestra forma de pensar a los otros a las otras poblaciones y eso cambia entonces si esto en lugar de nosotros lo hace un británico va a buscar otras poblaciones de referencia va a poner otros parámetros y va a representar el mundo de otra manera y a sus ancestros los va a representar de otra manera bueno esta es una lista de los parámetros que de acuerdo a varios especialistas se deberían tener en consideración para hacer una estimación de mestizaje a nivel poblacional ¿sí? y por supuesto esto llevado a lo individual pues es imposible ¿no? no es imposible para cada persona conocer cada uno de estos parámetros y es pues más o menos lo que deberíamos tener para saber cuál es el modelo correcto para hacer estas estimaciones de ancestría ¿no? realmente a veces descartamos el que podamos conocer estos datos incluso a veces preferimos que los programas hagan todo ¿no? como que en automático digan ¿cuál es el mejor modelo? porque preferimos eso a discutir con documentos históricos ¿no? con herramientas genealógicas o con las mismas personas ¿cuál? ¿qué piensan ellos acerca de su historia familiar o de sus ancestros? bueno esta imagen es para ejemplificar lo que decía antes de los primeros estudios de ancestría y su relación con los estudios médicos entonces en el caso de México fueron estos estudios sobre el paludismo y la malaria en la campaña para replicar el paludismo el doctor Blitzker se dio cuenta de la presencia de variantes africanas de la hemoglobina y de otras y entonces empezó a discutir con los antropólogos por qué había ciertas variantes genéticas de origen africano en comunidades indígenas ¿no? entonces él pensó en el mestizaje y ahí es que él empezó a aplicar estas fórmulas con el propósito de entender la distribución geográfica y poblacional de ciertas variantes genéticas de interés médio y estas variantes genéticas que él estudió estaban relacionadas con anemia pero se sabe que en África probablemente esas variantes genéticas protegieron frente a la malaria y por eso aunque son variantes que causan una enfermedad tenían una cierta frecuencia en esa población ¿no? entonces este es el origen digamos de ese tipo de análisis con esto quiero decir que no era un objetivo de buscar a tus ancestros o de un objetivo antropológico era un objetivo epidemiológico como inician estos métodos hoy en día es más bien un objeto de consumo de una industria que usa los datos genéticos bien y ya por último quería retomar algunas implicaciones son muchas aquí en la exposición de Mosaico pues se categorizan en éticas políticas sociales legales y personales ya dije algunas personales ¿no? por ejemplo puedes saber algo sobre tu historia familiar que no te esperabas o que a lo mejor no querías saber ¿no? éticas bueno hay muchas y eso sería toda una conferencia ¿no? políticas pues ya comenté ¿no? esta idea de qué tanto las categorías que estamos usando están reforzando un sistema de dominación ¿no? o sea como de esta donación sobre los grupos indígenas que eso es al final lo que está detrás de lo que están diciendo Jocelyn Yasnaya etcétera sobre incluso la misma dicotomía entre mestizos indígenas ¿no? que se está discutiendo ya tiene tiempo que se ha discutido pero ahora se está discutiendo fuera de la antropología y eso es muy bueno también y legales pues claro el hecho de explorar una base de datos que se usa para necesitar para encontrar cosas sobre crímenes o sobre relaciones de parentesco o por ejemplo sobre médicos que dirigían coordinaban clínicas de fecundación y usaron su esperma ¿no? en lugar de los donadores pues todo eso tiene implicaciones legales y eso se está descubriendo a través de este tipo de bases de datos y bueno en particular creo que hay una autora que tiene muchísima información interesante sobre esto yo la sigo en Twitter es una profesora de UCL de University College London y también se dedica a asesorar en cuestiones de compañías de ancestría y en uno de sus tweets de este año puso tres reportes de ancestría de ella misma y ustedes pueden ver cómo cambian los resultados entre el 2018 2019 y 2020 esto no es porque ella haya cambiado genéticamente ¿no? que sí sí cambiamos genéticamente un poco pero un poquito ¿sí? lo que esto refleja es cómo las compañías van cambiando sus bases de datos sus algoritmos ¿sí? y eso cambia los reportes que reciben las personas ¿sí? entonces un poco el mensaje y esto ya lo habíamos visto también por ejemplo con gemelos que son genéticamente idénticos pero tienen reportes de ancestría diferentes ¿no? entonces el mensaje es claro uno puede consumir es libre de consumir estas pruebas pero tampoco se tomen los estudios de ancestría como una verdad absoluta que deba definir quiénes son ustedes en términos de quiénes fueron sus ancestros o de dónde vinieron ni mucho menos en términos de sus capacidades innatas o su predisposición a ciertas enfermedades ¿no? es un ejercicio que se hace de acuerdo a ciertas premisas y de acuerdo a un modelo que plantean los expertos que en ese momento se reunieron y dijeron vamos a poner estos colores estas son las poblaciones de referencia y este es el programa que vamos a usar entonces como pueden ver incluso la misma compañía les puede dar tres historias tres narrativas diferentes sobre ustedes mismos y pueden ser significativamente diferentes y ninguna es la buena ninguna se va a aproximar realmente a la realidad porque no es como medir algo ya dije es algo totalmente distinto aquí pueden ver cómo la base de datos cambió de 16.000 muestras de referencia a 45.000 muestras de referencia pero todas son referencias de poblaciones actuales ninguna es realmente una referencia de población histórica que en el tiempo haya participado en este proceso de evolutivo poblacional en el que están los ancestros de en este caso de Biken que es este investigador bueno incluso a veces las compañías están haciendo una triple especulación porque están especulando con los datos paleogenómicos los datos epidemiológicos por ejemplo en este caso del COVID y con las pruebas de ancestría y entonces están llegando a cosas como tú no sé cierta variante genética de origen neandertal te da tanto el riesgo de que te enfermes de manera grave de COVID y esto es lo que un genetista un profesor de genómica Dan Grau dijo es el colmo de la especulación porque es la especulación a la potencia o sea la arqueología que de por sí tiene mucha especulación se le suma a la paleogenómica que es doblemente especulativa y ahora le ponemos los yiguas que están apenas empezando porque es una enfermedad muy reciente entonces tenemos como que una especulación a la potencia entonces hay que tener cuidado con las pruebas de ancestría en cuanto a las interpretaciones de lo que nos dan y no tomárselo tan en serio y lo que sí me tomaría yo en serio lo que me estresaría más es qué van a hacer con mis datos genéticos y aquí esto es como los bancos y las telefonías y todo esto en la letra chiquita hay datos importantes y a veces actualizan los términos y condiciones sin que uno se le cuenta o a veces no le damos suficiente importancia entonces aquí creo que es importante y ya tenemos experiencia en México ahora con el problema de fuga de datos de bases de datos que se supone que deben tener cierto control entonces el último mensaje que voy a dejar tiene que ver con la declaración internacional sobre datos genéticos humanos donde claramente se dice que son datos muy delicados porque pueden identificar predisposiciones genéticas de individuos pueden tener para la familia y para todo el grupo consecuencias importantes que se pueden perpetuar por generaciones entonces a veces aunque yo digo yo me la voy a hacer pero puede tener consecuencias para mis familiares e incluso para mi comunidad si estamos hablando de comunidades muy localizadas muy identificables entonces en última instancia creo que es bueno siempre divulgar como ejercicio de divulgación que existen herramientas ya a nivel internacional sobre datos genéticos como la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre ciencias forenses y derechos humanos y la declaración internacional sobre datos genéticos humanos estas declaraciones no garantizan obviamente que se cumpla lo que dice ahí pero al menos es una herramienta como para tener una guía sobre qué deben y no deben hacer los estados etcétera y pues tal vez es un buen momento para empezar a discutir más sobre estas implicaciones de los datos que como dije en realidad es el mayor activo el mayor capital que adquieren las compañías en este tipo de productos que se han vuelto tan populares y bueno eso creo que es lo que quería decir en resumen y pues agradecerles a todos ustedes creo que habría un poco de tiempo para preguntas o comentarios ¿no? muchas gracias aplausos 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 aplausos